Los 365 días, las 24 horas, nada nos detiene. Nuestra labor no descansa cuando de ayudar se trata. Seguimos al frente de la batalla contra el COVID-19, con activaciones de prevención y promoción de la salud. Beneficiamos a más de 3.800.000 personas. Realizamos más de 77.000 traslados de pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19. Instalamos un centro de valoración en la Central de Abasto y en la UNAM, donde aplicamos más de 12.500 pruebas PCR para el diagnóstico del COVID-19. Continuó operando nuestro hospital de campo en el INER para atender a personas contagiadas. Nuestros especialistas en búsqueda y rescate y nuestros binomios caninos apoyaron a las personas afectadas tras los derrumbes de la línea 12 del metro y del cerro de Chiquihuite. Con el lema, Ayúdanos a tener una batalla justa, arrancó nuestra colecta nacional 2021, a la cual se sumaron varios aliados y la máquina celeste del Cruz Azul con una playera conmemorativa. Siempre llevaremos en el corazón a nuestro personal de salud y voluntarios que ya no están con nosotros. En especial, también recordaremos a Atos y Tango, caninos del equipo de búsqueda y rescate. Brindamos nuestra mano, amiga, a familias afectadas por las inundaciones en los estados de Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Sinaloa. Gracias a nuestros aliados, Fundación Coca-Cola y otros donantes, inauguramos la Escuela de Enfermería, la cual formará a 90 profesionales al año. Gracias a ti, somos 111 años de ayudar. Ayudar nos mueve. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja Mexicana.